Good morning, everybody. I hope you are really over the moon. What is the meaning over the moon? Did you remember? Estar en la luna. Muy feliz. Muy, muy feliz, exacto. Muy, muy feliz. Es una forma de decir, en lugar de decir I am happy, decimos I'm over the moon. Y tenemos muchas otras formas. ¿Quién me dice otras formas de decir que está muy, muy feliz? Ya dijimos. Amazing, fantastic, incredible, marvelous. Marvelous, incredible, fantastic, amazing. Muy bien. So good. For today, we are going to continue with our vocabulary as well. Como siempre, chicos, vamos a copiarlo al vocabulario, al cuadernito, no se olvide. Sí, tenemos aquí, vamos a comenzar con esta pequeña frase. Dice, never make fun of someone who speaks broken English. It means they know another language. ¿Quién me dice? ¿Qué dice ahí? What is the meaning in Spanish? Never make fun of someone who speaks broken English. ¿Una idea? Try to guess. Nunca te hagas diversión por lo que alguien habla mal en inglés. Ajá. It means they know another language. ¿Qué dice ahí? La siguiente parte. ¿Ya? Bueno, lo que dijo la compañera está muy bien. Nunca hagas burla, quiere decir. Nunca hagas burla de alguien que habla un mal inglés. Significa que él habla otro idioma. Y esto aplica a nosotros, primeramente, porque hablamos como lengua nativa el español. Es una de las lenguas más difíciles. De hecho, el español es considerado más difícil que el inglés. ¿Sí sabían eso? Es decir, que somos privilegiados sabiendo el español. Luego el inglés, que es mucho más fácil, y pues seguiríamos con los demás idiomas, como el francés, luego el italiano. Vamos a ver la palabra extrovertido. ¿Qué significa extrovertido? Extrovertido. Muy bien. Tenemos extrovertido. Esto lo vamos a copiar. Y si es posible, cuando lo hagan en el cuadernito, poner una imagen de una persona extrovertida. Tenemos extrovert. A person who is confident. Es una persona confiable. ¿Qué prefiere estar con otras personas a estar solo? To be in alone era. Y yo le he puesto along. Aquí en lugar de la G, al final, póngale la E. To be in alone. Solo. Sí, aquí se me ha ido la G. Es la E. Una persona que prefiere estar con varias personas a estar solo. Copy that, please. Ok, did you finish? Me alza el pulgar, por favor. Para saber qué. Exacto. Thank you so much. Ok, now we are going to continue to the next. This is extrovert person. Now go to... Vamos a la siguiente. Aquí está. Introvert. A introvert person is a quiet, shy person who prefers to be alone. Esa es la palabra del vocabulario que le digo anterior que está along y es alone. Done with other people. Es lo contrario de extrovertido. Tenemos introvertido, a quiet, una persona tranquila, shy, tímida, who prefers to be alone, quien prefiere estar solo, than with other people, que con otras personas. Es lo contrario a lo que habíamos visto anteriormente, extrovert. Copy that, please. Y le pone también una imagen de una persona introvertida en este vocabulario. Dicen, ¿me podría repetir a la anterior imagen, por favor? Ok. Ahí está. Extrovert. A person who is confident and prefers being with other people to be alone. Esta palabrita que está al final que dice alone, le dije, cámbiale la G por la E, para que diga alone. Prefiere estar con personas a estar solo. Eso dice. Gracias, Vincent. Ok. Now to the next. Ya habíamos visto introvert. Ahí está. Esto ya lo vimos. Es lo contrario del extrovertido. El introvertido prefiere estar solo. Y vamos con el último. Tenemos ambivert. Ok. Ambivert is a person who has a balance of extrovert and introvert features in their personality. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Ambivert. Una persona, no hay traducción para esta palabra en español, pero es una persona que tiene un balance, dice, ¿no? Es la persona que tiene el balance entre ser extrovertido y ser introvertido. ¿Sí? Tiene partes de extrovertido, partes de introvertido y eso hace su personalidad ambivert. Ok. Que tiene un poco de las dos. Eso dice. ¿Ya? Usted defínase ahí si es introvertido o extrovertido o ambivert. De las dos quiere decir. Un poco de las dos. ¿Ya? Copy that, please. No, we're going to continue. Listo, chicos. ¿Alguien me recuerda qué fue lo que hicimos la última clase? La última vez que nos vimos. What did we do? In English, please. Listening. Listening practice. Thank you so much. We did listening. Today we're going to continue reforcing listening. We're going to practice again, but with another exercise. Now we're going to do that. Pay attention. We have this listening practice, but it is from Cambridge. Ok. Listening practice, that is for Cambridge. Vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho la última clase. La práctica de listening con el formato YLE, ¿sí? Del PET, que les había dicho que es este formato de aquí que ustedes pueden ver, que siempre usted va a escuchar un audio y luego va a ver cuál de las tres opciones fue la correcta a la pregunta planteada. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo mismo con el mismo formato que les había dicho yo en un audio que sucede para poder ver cuál es la respuesta. ¿Qué sucede? Yo les dije la semana anterior cuál era el consejo, por así decirlo. Para poder llegar a la respuesta. ¿Alguien lo recuerda? ¿Te acuerdas o no? Podría ser plantearnos la pregunta y también ver las imágenes. Ajá. Muy bien. Primero vamos a ver la pregunta. Fijarnos en la pregunta. Por ejemplo, aquí tenemos... ¿Qué significa esta pregunta al español? ¿Qué nos está preguntando? ¿Qué tan lejos está John de su cumpleaños? Muy bien. No, no de su cumpleaños. ¿Qué tanto tiempo o cuánto tiempo John estará de vacaciones? ¿Holiday es vacaciones o feriados? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tiempo va a estar de vacaciones? Entonces, vamos a ver la primera opción. Letter A. Aquí dice Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Tres qué? Aquí le está marcando en el calendario. ¿Tres? ¿Tres qué? Oh. Días. Ajá. ¿Tres días? O acá. Vamos, dice September. Si está marcando la mayor parte de los días de septiembre, podría decir un mes, one month. ¿Sí? O solo September. Y si la respuesta es la última, este es un ejemplo, como ustedes pueden ver, ya está marcada la letra C. Ustedes escucharán en el audio que esta persona estará April, May, and June. Three months. Tres meses. ¿Ok? Vamos a ver las siguientes preguntas porque yo voy a poner el audio de corrido y solo va a sonar una vez. Así que ahí está el reto, chicos. Ya saben, aquí tenemos cinco preguntas. Márquenlo, por favor. Por favor, póngale como título esto de acá, Listening Practice Cambridge. Póngale de esa manera, por favor. ¿Ya? ¿Ok? Vamos a poner Listening Practice Cambridge. Eso le vamos a poner como título. Luego vamos a enumerar del 1 al 5 y pues de ahí podrán poner luego A, B, or letter C. Y ya saben, ustedes mismos van a hacer la calificación. Estamos en una autoevaluación. ¿Ok? Listening Practice from Cambridge. Now, este era el ejemplo, ya lo vamos a escuchar. Number one. Dice, what has John forgotten to put in his suitcase? ¿Quién me dice qué está preguntando? What has John forgotten to put in his suitcase? ¿Qué ha olvidado John poner en su maleta? Eso es lo que le está preguntando. ¿Qué olvidó poner en su maleta? ¿Quién me dice? How, how we say correa in English? Belt, muy bien. Thank you so much. The next two, letter B, what is this? Skate. Skateboard, thank you so much. And finally, we can say, puede usted aquí escuchar mobile, para móvil, o puede escuchar cell phone, cualquiera de las dos palabras. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué fue lo que se olvidó. Number two. What has John's mother just put in her rucksack? Rucksack es sinónimo de backpack. ¿Ok? Mochila, simplemente. ¿Qué está preguntando? What has John's mother just put in her rucksack? ¿Qué? ¿No es cierto? ¿Qué acaba de poner en su maleta la mamá de John? ¿Qué acaba de poner en la maleta? Entonces, tenemos letter A en la maleta. Verán, aquí está la palabra clave. In the rucksack. Es lo mismo que backpack. Entonces, tenemos letter A. What is this? Oh, what are they? Oh. His. ¿Ok? Las llaves. Letter B. What is this? Chess game. Es un ajedrez. Chess game. And finally, letter C. What is this? Umbrella. An umbrella. Entonces, vamos a escuchar. No se olvide que el audio menciona todos los objetos, pero usted concéntrese en la pregunta. Go to number three. What will they do on holiday together? ¿Qué harán ellos juntos en las vacaciones? ¿Qué harán juntos? Entonces, vamos a ver. Can you tell me what is this, letter A? What is this? It's a castle. What is the meaning castle? Castillo. Castillo. Es un castillo. Castillo. Castle. Let there be? Museum. Museum. ¿Ok? And let there see the zoo. Ahí está. Zoo. El zoológico. Vamos a ver qué harán juntos. ¿Ya? ¿Qué harán juntos? No se olvide que van a escuchar todas las respuestas y ustedes tienen que elegir qué harán juntos. Número cuatro. What hasn't John already done? ¿Qué es lo que John aún no ha hecho? Lo que no ha hecho todavía. Entonces, tenemos aquí, walk, caminar. Ya ha de mencionar el país en donde lo hacen. Walk, caminar. Let there be, go shopping. Ahí tenemos la imagen de go shopping. Or let there see, cross the river. Cruzar un río. ¿Ok? Usted fíjese en lo que él no ha hecho aún. Número cinco. What time will their plane leave? ¿A qué hora su avión sale? ¿Sí? ¿A qué hora parte el avión? Despega. Entonces, chicos, aquí tenemos tres horas. ¿Quién me dice cómo decimos la primera hora en inglés? Let there be. What time is it? Es cuarto que... Ya, no es cuarto. Es veinte. Veinte para las diez. Entonces... Twenty to ten. Twenty to ten. Muy bien. Twenty to ten. Let there be. Diez y diez. How... What is the time? What is it? What time is it? Ten past ten. Muy bien. Quiere decir diez minutos pasadas las diez. Ten past ten. Muy bien. And let there see. Eleven. Eleven. Bueno, esta hora la podemos decir de dos maneras. Puede que escuche eleven past thirty, que es un poco probable. Lo más común es decir half. Cuando pasa media hora, pues va a escuchar la palabra half. Half past eleven. Half past eleven. Ya. Listo. Entonces vamos a escuchar de todas las horas que ustedes escucharán a qué hora sale finalmente el avión. Ok. Now we are going to start. El audio va a pasar de corrido y solo se escuchará una vez. Así que si es necesario, pues volveré a poner el audio. Ok. Listen please and pay attention. Vamos a comenzar desde el ejemplo para que vayan ambientándose. Pay attention. Listen and look. There is one example. How long will John be on holiday? Are you ready to leave yet, John? The taxi is waiting outside. I've been ready for three weeks, Mum. How long will we be away? We'll be back in three months. After we've visited Germany and Mexico. It's going to be wonderful. I know. I'm so excited. I haven't slept for three days. Can you see the tick? Now you listen and tick the box. One. What has John forgotten to put in his suitcase? Your suitcase doesn't look very full yet. Have you remembered everything? Your favourite belt? I didn't forget that. I've just put that in. Oh, my phone. I'll quickly go and get it. And what about your skateboard? I decided not to take it, Mum. I haven't used it since last summer when we went to France. Oh, OK. Two. What has John's mother just put in her rucksack? Have you put our umbrella in your rucksack, Mum? It might rain in Germany. I'm not taking that, but I've got the chess game. I've just put that in. Great. We can play on the plane. Yes. And I've got our keys in my pocket. Let's go. Three. What will they do on holiday together? Are we going to visit the castle in Germany, Mum? No. We've already seen a castle and a zoo. We saw them last year in France. Can we visit the museum then? Yes. We can go tomorrow morning. Four. What hasn't John already done? Have you walked on the walls in France, John? Yes. I walked on the walls when we visited last year. I crossed the river, too. And have you been shopping in all the new shops? Not yet, but we can go to the shops next month in Mexico. OK. Five. What time will their plane leave? What time does our plane leave, Mum? It's already twenty to ten. I know, but don't worry. It doesn't go until half past eleven. And how long will it take to get to the airport? We should be there by about ten past ten. Come on. OK, my dear students, we are going to check our answers. Me dicen, por favor, si necesitan escuchar una vez más el audio o podemos continuar. Podemos revisar ya respuestas o revisamos o le pongo otra vez el audio. Cuénteme. Otra vez, por favor. Listo. Una vez más, vamos a poner el audio de corrido, por favor, y confirme sus respuestas. Listo. Trate de hacer lo mejor posible porque están afinando el oído, chicos. Estamos aquí mejorando. No copie, no le pregunte a sus compañeros cuál es la respuesta. Hágalo usted solo y califique si usted solo será su logro. OK, we're going to start again. Listen and look. There is one example. How long will John be on holiday? Are you ready to leave yet, John? The taxi is waiting outside. I've been ready for three weeks, Mum. How long will we be away? We'll be back in three months, after we've visited Germany and Mexico. It's going to be wonderful. I know. I'm so excited. I haven't slept for three days. Can you see the tick? Now you listen and tick the box. What has John forgotten to put in his suitcase? Your suitcase doesn't look very full yet. Have you remembered everything? Your favorite belt? I didn't forget that. I've just put that in. Oh, my phone. I'll quickly go and get it. And what about your skateboard? I decided not to take it, Mum. I haven't used it since last summer, when we went to France. Oh, OK. Two. What has John's mother just put in her rucksack? Have you put our umbrella in your rucksack, Mum? It might rain in Germany. I'm not taking that, but I've got the chess game. I've just put that in. Great! We can play on the plane. Yes, and I've got our keys in my pocket. Let's go. Three. What will they do on holiday together? Are we going to visit the castle in Germany, Mum? No, we've already seen a castle and a zoo. We saw them last year in France. Can we visit the museum, then? Yes, we can go tomorrow morning. Four. What hasn't John already done? Have you walked on the walls in France, John? Yes, I walked on the walls when we visited last year. I crossed the river, too. And have you been shopping in all the new shops? Not yet. But we can go to the shops next month in Mexico. OK. Five. What time will their plane leave? What time does our plane leave, Mum? It's already twenty to ten. I know, but don't worry. It doesn't go until half past eleven. And how long will it take to get to the airport? We should be there by about ten past ten. Come on. Five. OK, my dear students, we are going to check our answers. Here we have, for the first one, number one, what has John forgotten to put in his suitcase? Who tell me? What is the correct answer? Leather? Sí. Leather C. Aquí debíamos todos, pues, responder esta. Esta era una de las más fáciles, OK? Vamos a ir marcando. Revise, póngase visto, X. For number two, what is the correct answer? Leather? B. Leather B. That's the correct. She put the chess game to play on the airplane. OK. For number three, what is the correct answer? B. Leather B, they are going to go to the museum. Mencionó a los otros, pero decía que ya habían estado allí, OK? Number four, what hasn't John already done? ¿Qué es lo que todavía no hizo? B. Leather B, go shopping. Porque decía, ya caminamos por Francia, ya cruzamos el río, pues no he ido de shopping. And finally, number five, what time will their plane leave? The letter C, OK? Esta era la correcta, porque le decía, ¿qué hora es? 20 para las 10. ¿A qué hora sale el avión? 11 y media. ¿A qué hora debemos estar en el aeropuerto? 10 y 10, OK? Algo así fue la conversación. Listo, chicos. Entonces, calificándonos, pues no, así como mínimo, como que me fue más o menos, deberían haber respondido mínimo tres. Sí, tres correctas es algo aceptable. Dígame. ¿Puede repetir la dos? Es que no, como que se me buggeó y no le vi. Ahí está, la dos es letter B. ¿Sí? Ya, ya, gracias, Lice. Listo, chicos. Entonces, califíquese a usted, póngase dos puntos por cada respuesta correcta. Como son cinco, llegarían al 10. ¿Cuánto tiene? Solo usted lo sabe. Y deben saber cuánto debe mejorar o si estamos en el nivel que necesitamos. ¿OK? Ahora, chicos, para poder finalizar esta hora, pues ya saben, según el horario, la siguiente hora tienen inglés, pero texto. ¿Cierto? ¿Cierto? Es decir que ustedes van a trabajar en un pequeño taller y este taller yo lo revisaré el día de mañana en mis horas de inglés. Así que le voy a dejar el taller. ¿Sí? Van a hacer una práctica, igual como lo hemos estado haciendo de listening, con opción múltiple, con el audio y escogiendo la mejor. Van a poner como título, pues, la principal, ¿cómo es la portada de las diapositivas que le voy a dejar? Y lo mismo que hicimos en este momento. El número de la pregunta y la respuesta que escogió. Déjeme ver si es que le puedo enviar por aquí. Me parece que sí. Espérenme un ratito. Le voy a enviar por este medio y también por Idukai. Entonces, cualquiera de los dos lugares, esta sería, a ver, práctica dos. Déjenme ver de una vez para enviarle. Eso tienen que desarrollar en la siguiente hora, no se olvide. Y reviso, pues, el día de mañana. Ahí les dejo. Está en Preliminary English Test. Esta es la práctica dos. Y le voy a enviar también. ¿Sí? A ver, espérenme un ratito. Ya. Y también le voy a adjuntar el audio de este, de esta práctica. Ahí está. Descárguese en este momento, por favor, los que puedan. Y los que no, pues, voy a hacerlo directamente a Idukai. Así que pueden descargarlo de aquí o de Idukai, que ya les voy a colgar ahí. Esto lo realizan en la siguiente hora y lo reviso el día de mañana. ¿Está entendido? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo bien? Listo. Seguro, no hay preguntas. Ya, esto queda de tarea, entonces. Para la siguiente hora de inglés. Carlitos. ¡Gracias! ¡Gracias!